Este bandido se burla de los viejos diciendo que va a pedir una pensión. No lo había pensado este. Voy a solicitar mi pensión. No lo había pensado. Buena idea, no lo había pensado este. Cuando la pensión en Venezuela son menos de 10 dólares al mes. ¿Qué se hace con esto? Este desgraciado acepta que son burlistas, que les gusta mamarle gallo a la gente. Y si no me creen, oíganlo. Nosotros los caraqueños somos muy burlistas. Pido perdón. Somos burlistas. Esto es increíble. Cuando en Miraflores, por segundo, por segundo, se gastan más de 10 dólares para mantener a ese desgraciado con la barriguita llena y a todos sus acólitos, a los perros y a los desgraciados que nos acompañan, mientras el pueblo venezolano está sumido en la miseria más grande, donde tienen que huir y muchos venden sus casas, carros, venden toda mierda para irse a otro lugar porque en Venezuela ya no tienen vida, porque no tienen nada, porque le quitaron todo. Y viene, chico, todavía tiene este desgraciado el tupé de decir que va a pedir la pensión. Chicos, si muerga no vas a sobrevivir. Tú con 10 dólares o menos al mes nadie puede hacer nada con eso. Se están muriendo los viejitos a mengua porque no les alcanza a la gente. No le alcanza eso. Esto hay que decirlo. Esto tiene que saberlo el mundo. El país donde menos gana dinero la gente es en el mundo. Es en Venezuela porque ni en Cuba. El mínimo para donde la gente vive por esa extrema son 2 dólares. Y en Venezuela hay que vivir con 30 centavos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarle esto a mi país? No puede ser. No permitamos esto. Esto hay que decirlo. Y aquí estoy yo, como siempre, que lo digo sin miedo. Leander te lo dice fácil.